Este cielo de hermosa mañana Este cielo de hermosa mañana La Guadalupana, la Guadalupana La Guadalupana, Vasco Antepeya La Guadalupana, la Guadalupana La Guadalupana, Vasco Antepeya Suplicante juntaba sus manos Suplicante juntaba sus manos Eran mexicanos, eran mexicanos Eran mexicanos, su porte y su pan Eran mexicanos, eran mexicanos Eran mexicanos, su porte y su pan Su llegada lleno de alegría Su llegada lleno de alegría De luz y armonía, de luz y armonía De luz y armonía, de luz y armonía Todo en Anahuas Junto al monte pasaba Juan Diego Junto al monte pasaba Juan Diego Se acercose luego Se acercose luego Se acercose luego Se acercose luego A los ir cantar A Juan Diego a la Virgen le dijo Este cerro el hijo, este cerro el hijo Este cerro el hijo para hacer viajar Este cerro el hijo, este cerro el hijo Este cerro el hijo para hacer viajar Que lastima entre rosas pintadas Que lastima entre rosas pintadas Su imagen amada, su imagen amada Su imagen amada se reunió a dejar Su imagen amada, su imagen amada Su imagen amada se reunió a dejar Desde entonces para el mexicano Ser Guadalupano, ser Guadalupano Ser Guadalupano es algo esencial Ser Guadalupano, ser Guadalupano Ser Guadalupano es algo esencial En sus penas se controla el signo Eleva sus ojos, eleva sus ojos Eleva sus ojos, así se tella Eleva sus ojos, eleva sus ojos Eleva sus ojos, así se tella Eleva sus ojos, así se tella Eleva sus ojos, así se tella Canta, 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 cantale una canción Canta, 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 cantale una canción Los jóvenes le quieren cantar Canta, 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 cantale una canción Canta, 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 cantale una canción Los jóvenes le quieren cantar A la月, a la M T turkey, a la mujer María, a la mujer María, una canción A la mujer María, una canción Una canción, los jóvenes le quieren cantar A la mujer María, una canción Canta, 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 cantale una canción Los jóvenes le quieren cantar a la Virgen María una canción Los niños le quieren cantar a la Virgen María una canción Canta, 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 cántale una canción Canta, 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 cantarle una canción Las mujeres le quieren cantar a las que marían una canción Las mujeres le quieren cantar a las que marían una canción Canta, 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 cantarle una canción Canta, 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 cantarle una canción Canta, canta, cantarle una canción Mi migencita, mi guantalumana Yo quiero ofrecerte un canto valiente Que México entero te brinda sorriente Y quiero decirte lo que tú ya sabes Que México te ama, que nunca es tan triste Porque de nombrarte la más temprana Tu nombre es su arroyo Y el mundo lo sabe Eres nuestro orgullo, mi México es tuyo Tu patria es la llave Que viva la reina de los mexicanos La que con sus manos se toro rosas bellas Y justo en el cielo Millón de los mexicanos Millón de los mexicanos Millón de los mexicanos del cielo Millón de los mexicanos del cielo Tu patria nos dice De lindo suelo Y lo bendeciste porque era tu anhelo Tener un suantario cerquita del cielo Yo sé que en el cielo Tú escuchas mi canto Y sé que con suelo nos cubre tu manto Mi virgen, eres tu encanto Mi virgen morena, mi virgen ranchera Eres tu esta reina Mi México es tu tierra y tu guardas La llave Que viva la reina de los mexicanos La que con sus manos Sembró rosas bellas Y puso en el cielo Millón de los mexicanos Estrellas